Vamos con Yolanda Andrade. Yolanda Andrade, pues ya sabemos que la está pasando mal de salud, pero bueno, aquí hay varias cosas que decir. La única persona que se ha vuelto como la fuente confiable del tema es Jorge Carvajal, ¿no? Porque parece que es la única persona que tiene un trato directo en este momento con Yolanda. En la mañana yo estaba viendo a Venga la Alegría y estaba viendo a Flor Rubio decir que le han escrito, todo mundo le ha escrito a Yolanda y Yolanda lee los mensajes, pero no responde. Ok, los dejen listo. Bueno, se entiende. La está pasando mal. A la única persona a la que le ha dado una respuesta y que es el que ha venido informando es a Jorge Carvajal. Jorge es el que se encargó de decir en el fin de semana oraciones por Yolanda, ¿no? Sí, que se convirtió en Trendy. Está mal oraciones por Yolanda. Esto viene de ahí. Jorge es el que dijo que le han descubierto un pequeño tumor en la cabeza que todavía no se tiene mucha información. Lo que decían en el reportaje de Venga la Alegría en la mañana, además de que no responde Yolanda al llamado de muchos medios de comunicación, es que no se sabe. O sea, a ciencia cierta, en este momento, no se sabe qué ha pasado con la salud de Yolanda y qué es lo que la lleva a esta crisis. Hay un video de su hermana donde ella da un mensaje diciendo oigan, gracias por querer a mi hermana, los adoro, pero bueno, ya no voy a entrar en detalles del por qué, qué pasó, cómo fue. Y dices, ok, pero yo creo que Yolanda, como nos ha acostumbrado a ser una mujer muy honesta, pues a lo mejor sí se esperaba por parte de la hermana una respuesta más amplia, ¿no? Que seguramente se dará con el tiempo. Yo creo que aquí el gran aliado va a ser el tiempo. Que en su momento dirán, ¿saben qué? Pasó esto, ¿no? Pues que también cuando hay enfermedades en tu familia, muchas veces no sabes cómo reaccionar. Obvio. Muchas veces no sabes qué, y sobre todo cuando hay incertidumbre de no saber qué pasa, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo creo que se justifica totalmente el silencio en este caso. Sí, claro. Y lo que hacemos aquí es dar un reporte. O sea, lo que queremos es darle a la gente una visión de lo que está pasando a nivel periodístico, de qué sucede con Yolanda, para que la gente sepa exactamente qué está pasando. Te voy a decir por qué es importante. Es importante lo que estamos diciendo en este momento porque hay mucho TikToker y mucho YouTuber que lee cartas, que predice, que no sé qué. Ah, claro. Y están subiendo videos constantes. Hay un video ayer yo vi de alguien que decía, Yolanda tiene los días contados, Yolanda está embrujada por Verónica Castro, Yolanda no sé qué. O sea, a lo que me refiero es que hay tanta desinformación alrededor, porque estamos en era digital, ¿no? Que es complicado. Entonces yo lo único que digo es, ok, entonces la versión que vamos a escuchar, por lo que entiendo, es la de Jorge, ¿no? O sea, la versión hasta ahorita, la única versión cercana a Yolanda que aporta información es la de Jorge Carajal. Pero él dice que habla con ella. Sí. Ah, ok. Porque la de la hermana, la hermana no nos ha dicho nada, ¿no? Literal. Ni Montserrat. Ni Montserrat. Ni Montserrat. Entonces la única versión es la de él en este momento, y es esa, la del pequeño tumor, y que tuvo un día muy complicado, que al siguiente día Yolanda dijo, ya me siento mejor, ¿no? Sí, claro. Entonces es para, además para que quede claro, lo hacemos así, como se los estamos contando para que vean, ustedes saben al rompecabezas, y sobre todo, tranquilos con todas estas predicciones y con todas estas cosas evidentes que al final del día, vaya, es pura especulación. Y eso de que esté embrujada, y que, por favor, hay que, seriedad, ¿no? Seriedad. Seriedad porque estamos hablando de la salud de una persona, ¿eh? No estamos hablando de un chiste. Esto no es un chiste. Es la salud y el bienestar y la integridad de una persona. Ya que hablo de la integridad, yo solo quiero dar un mensaje. Vi también unas imágenes de Olivia Buccio. Yo no sabía que Olivia Buccio había sufrido parálisis cerebral. Yo no lo sabía. Me dio mucha tristeza ver el video, y me da mucha más tristeza que, por ganar vistas, vayan y hagan esa entrevista que no es entrevista porque Olivia no está en condiciones de ser entrevistada en este momento. Yo creo que se nos olvida que somos humanos. Se nos olvida la integridad de las personas. Entiendo que todos queremos una nota y queremos, pero cuando no hay nota, cuando no hay nada en esa persona en este momento que compartirnos, hay que respetar, hay que ser educados y, sobre todo, empáticos. Y, sobre todo, que decir, a ver, me encantaría ver a un ser querido que no puede responder, verlo así en una entrevista. Yo creo que la respuesta es no. Quien lo haya hecho, sin decir nombres, quien lo haya hecho, me parece que está faltando a la ética de un ser humano, más allá a la ética de un reportero, desde mi punto de vista. Gracias. Gracias.